Bueno, aquí haciendo mi polea para la tirolesa, compré poleas para motor, les recorté donde metré el eje, o sea, a estas cosas, les quité, ay Dios, ¿dónde quedaron? Ah, ya me acordé, les corté esto, quité todo esto, ya las dejé así, lisas, ahorita ya hice sus placas, le voy a hacer su tapita acá, como las que venden, así su tapita acá, de trabajo, pero ya será el miércoles, porque mañana no puedo, pero lo más engorroso ya estuvo, y obviamente ajustar aquí las poleas, a las cuales por cierto les puse buje, para que no se desgaste tan rápido, orale papá, sal y vale. Bueno, pues ahora sí ya quedó la polea. A ver, queda bonita, ahí giran, ya quedó, ahí giran, ya quedó, ahí giran, ya quedó, por abajo, acá llevan también, el fiero es la armadura el perno es de media porque pues así viene la polea pero ya quedó ya están vale, vale todo como quedó todo trabajo pero quedó bien alí vale 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 Gracias.